¿Qué es lo que pasa? Gente del buen saber, en este video te estaré presentando la placa base MSI MPG X570 Gaming Plus Muchas de las placas lanzadas para X570 saldrían al mercado con uno de los costos más elevados al destinar las mismas para construcciones en la gama alta y que por ende gozarían de gran cantidad de posibilidades para los componentes a añadir El problema principal con todo esto es que B550 también destinaría gran parte de sus placas a cubrir este sector de la gama alta pero con precios aún más reducidos y ante placas capaces de darles frente a estos modelos en X570 Sin embargo, a pesar de esto, algunos modelos en X570 se pueden encontrar con una muy buena relación por lo menos en cuanto a calidad-precio se refiere Y este es el caso de placas como la MSI MPG X570 Gaming Plus Una placa base que se puede destinar para ensambles con componentes top del mercado y en la cual su precio, aunque sigue siendo elevado, mantiene mejor relación que el resto de modelos en X570 Y con este video te estaré presentando todas las características detrás de esta placa base como también las ventajas y desventajas que se pueden encontrar si estás pensando en la misma como una acción A su vez, al final encontrarás una pequeña conclusión donde te indicaré cuáles procesadores y tarjetas de video son apropiados para esta placa base Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción para obtener los mejores precios para esta placa base desde Amazon y de una forma segura Pásate Y es que empezando con ese apartado de características En este caso, como es evidente, nos encontraremos con el chipset X570 y el socket AM4 que nos estarán dando soporte a procesadores AMD Ryzen partiendo desde la segunda hasta la quinta generación Para los únicos procesadores a los cuales no se le dará soportes, sería la primera generación En este caso, porque no es una placa pensada para estos procesadores como también con el objetivo de reducir el espacio de asignaciones o videos Ya si nos situamos en su memoria RAM, nos encontraremos que debemos poseer memorias de tipo DDR4 con un máximo de 128 GB Por lo cual, para cada módulo se debe emplear como máximo 32 GB Para el lado de su frecuencia nos encontraremos con 3200 MHz delimitados por el chipset Ya si habilitamos sus perfiles XMP, se pueden disponer de hasta 4400 MHz Por el lado de su almacenamiento tendremos disponibles 6 puertos SATA de 6 GB por segundo que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1 y 10 Adicional a esto encontraremos 2 M.2 El principal dentro de los mismos con soporte en PCI Express 4.0 en tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 22110 Para la segunda conexión estará con soporte en PCI Express 3.0 y SATA en tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 22110 En cuanto a sus puertos de expansión, se presentan 2 PCI Express con el formato X16 Pero tan solo el principal dentro de los mismos contará con soporte en PCI Express 4.0 y correrá directamente por 16 Mientras que la segunda conexión, aunque presente formato X16 tan solo correrá por 4 y en su versión 3.0 Adicional a esto encontraremos 3 PCI Express X1 Cada uno de estos apartados estarán acompañados junto al código de audio ALC1220 Ya si nos situamos en sus conexiones internas y fuera un carácter común para el funcionamiento propio del equipo podemos encontrar 2 conexiones para USB 2.0 2 conexiones para USB 3.2 de primera generación 1 conexión para bombas de agua 4 conexiones para ventiladores externos 1 conexión TPM 2 conexiones de tipo ARGB 2 conexiones de tipo ARGB Y adicional a esto se destacará el sistema de Easy Debug LED Ya para el lado de sus conexiones externas se nos estarán presentando un puerto PCI 2 para teclados y ratones 4 USB 2.0 4 USB 3.2 de primera generación una conexión HMI 2 USB 3.2 de segunda generación uno tipo C y otro tipo A una conexión RJ45 una conexión para audio óptico 5 conectores tipo Jack y además de esto se destacará el sistema de Flash BIOS Button Ya por último nos encontraremos con un diseño de 10 fases de alimentación a base de dobladores que estarán completamente recubiertos con una disipación pasiva cada una de estas serían las características presentadas para esta placa de un formato ATX y donde se percibe que propiamente es una placa en la cual se encontrarán muy pocos limitantes para nuestros ensambles y que propiamente comparte mucha similitud con varios modelos NX570 y B550 para la gama alta ante todo esto probablemente su precio sea su peor punto a su favor con respecto a otros modelos por lo cual si esta opción no te llega a brindar las características que estás pensando para tu ensamble en la descripción encontrarás un enlace con más posibilidades en placas base que se pueden ajustar mejor a lo que tengas en mente pero de igual manera así como cada una de estas características presentadas llegan a ser importantes para realizar una construcción con esta placa base el reconocer las ventajas que nos puede suministrar la misma es fundamental por lo cual estos serían algunos de esos apartados que estarían jugando a su favor entrega de energía este aspecto es fundamental a la hora de distinguir una placa base de la gama baja y la gama alta ya que la eficiencia que mantenga en su VRM es la base tanto para un soporte apropiado como posibilidades en el overclock en este caso aunque no es el mejor diseño que se puede encontrar en el mercado sigue siendo un buen punto de partida a través del cual es posible dar soporte a los procesadores de mayor gama y en muchos de estos poder realizar overclock aquí en concreto nos encontraremos con un diseño de 10 fases de alimentación en una distribución de 8 para sus UV core y 2 para sus Huck la cuestión acá es que estas 8 fases para sus UV core estarían bajo la presencia de dobladores para su construcción esto tanto mantiene sus pros como sus contras ya que el usar dobladores para el diseño de las fases puede conducir a retrasos en el pulso además de que muchas de estas fases no pueden estar operando simultáneamente por lo cual tiende a reducir su eficiencia pero esto también conduce a que se pueda reducir la carga por fase y por ende temperaturas y adicional a esto el principal objetivo es reducir los costos en su fabricación cada uno de estos puntos que te acabo de mencionar no nos dan las mejores construcciones pero sí que es el pilar para muchas placas en B550 y X570 otras construcciones muy similares por no decir que iguales estarían de la mano de placas como la gaming edge o la a pro además de ser la base con más fases en placas como la unif o la gaming carbon todo esto básicamente la destaca como una construcción basada para estas gamas altas en la cual podemos dar soporte a la línea de procesadores ryzen 9 aunque ya en relación al overclock estaría más apropiada para líneas como el ryzen 7 ventajas adicionales que se encontrarán con la placa base aquí destacaré algunas de esas ventajas que se sumarán para nuestras construcciones y que nos permiten tanto reducir costos como mantener un ensamble con las mejores condiciones posibles ante esto encontraremos por ejemplo que la placa mantiene ya un reforzamiento para su PCI Express X16 principal que nos va a permitir reducir la tensión ocasionada por tarjetas de video con un peso elevado y mantener estas conexiones seguras de igual manera se nos va a presentar una disipación para el M.2 principal que ante algunos dispositivos sí que puede llegar a dar un registro en la temperatura elevado relacionado con estos M.2 el que disponga de PCI Express 4.0 es un gran punto a su favor y en este caso tanto estará disponible para su M.2 principal como para su PCI Express X16 principal aquí aunque el cambio no sea tan significativo para las tarjetas de video en los M.2 sí que encontraremos una diferencia notoria y que nos vendría bastante bien para nuestros ensambles dependiendo del uso que le demos aquí se pueden seguir añadiendo por ejemplo posibilidades en Crossfire para albergar dos tarjetas de video en AMD simultáneamente ya se representan conexiones a USB tipo C por lo menos en el Backplate contaremos con un sistema como Flash BIOS Button que nos permite realizar actualizaciones de la BIOS tan solo con un pendrive y la fuente de energía hacia la motherboard y de esta manera poder realizar las actualizaciones sin un CPU en el proceso encontraremos uno de los mejores codes de audio en esta placa base un soporte amplio en cuanto a los procesadores a incluir y básicamente cada una de estas ventajas serían los puntos que pueden destacar dentro de esta placa base hay algunos añadidos extra que se pueden seguir sumando pero en general estos serían los más relevantes pero de igual manera aunque cada una de estas ventajas destaque una placa destinada para la gama alta lo cierto es que no estaría acepta de contener algunas desventajas por lo cual estos serían algunos de esos puntos que no jugarían tanto a su favor en este caso la mayoría de desventajas que encontraremos estarían más afín de características suministradas para motherboard tope de gama en el mercado y que en muchos de los casos se presentan con costos muy elevados por lo cual cada una de estas desventajas son más afín propiamente de lo que estemos planeando para nuestro ensamble así podemos encontrar por ejemplo que ante ciertas placas en X570 la disponibilidad en PSI Express 4.0 se ve más limitada hasta el punto de solo contar con las conexiones a PSI Express 4.0 que nos suministran chipset como de 550 en este sentido si requerimos por ejemplo más M.2 bajo PSI Express 4.0 esto se quedará algo limitado relacionado con esto tan solo estará presente una disipación para uno de estos M.2 por lo cual es necesario realizar una inversión mayor si la unidad lo requiere aquí también encontraremos que la placa mantiene un ancho de banda compartido entre su primer PSI Express X1 y su segundo PSI Express X1 y no se podrán utilizar simultáneamente por lo cual uno de estos será deshabilitado si es que ocupamos alguno de estos slots el backplate de la placa no estará unificado a la misma esto es algo más de estética pero sí que se encontraría en otros modelos no se dispone de slide si es que requerimos de una doble GPU en Nvidia como ya te indiqué hay mejores diseños en las fases de alimentación en otros modelos no hay un USB tipo C en las conexiones internas y destinadas para el gabinete y en general aparte de todo esto el punto que mayor problema mantiene con esta placa base sería su precio ya que por lo menos en X570 el precio estaría acorde con este chipset y mantiene una buena relación el problema estaría más afín con lo que encontraríamos por el mismo valor en B550 ya que muchos de las posibilidades en placas bases solucionan y mejoran apartados que esta placa base no ha manejado de la mejor manera y bajo el mismo valor esto es algo que no tan solo pasaría con esta placa sino con muchos modelos en X570 y por lo cual hoy en día es mejor inversión enfocarnos en otras placas base en conclusión esta placa para el día en el cual fue lanzada se convertiría en una muy buena posibilidad ya que realmente se puede destinar con componentes de la gama alta sin problemas siempre y cuando no se enfoque hacia el overclock por lo menos en los topes de gama en el mercado y en este caso frente a X570 su precio tampoco sería tan drástico ahora el problema fundamental sería este precio contra B550 y donde se puede encontrar muchas mejores opciones si es que destinamos la misma cantidad de dinero o similar así por ejemplo se nos presentarían modelos como B550 Bruce Pro F-Rock Streets, Steel Legend, Tomahawk o similares en las cuales se solucionan muchos de los inconvenientes tanto en disipación o mejoras en sus fases y por lo cual hoy en día no incluiría esta placa base a menos de que nos encontremos con un precio más acorde a las características que nos suministra en cuanto a compatibilidad no vas a tener un problema con el soporte con Ryzen 9 5900X esto completamente de stock algo más acorde para esta placa estaría de la mano de Ryzen 7 5800X o Ryzen 7 3700X de igual manera opciones como 5600, 3600 nos funcionarán sin problemas desde el lado de las tarjetas de video no hay un limitante que podamos plantear por lo cual desde 3090, 3080, 3070 en Nvidia o 6800, 6900 en AMD los podemos añadir a nuestros ensambles recuerda que en la descripción estarás encontrando un enlace con los mejores precios para esta placa base desde Amazon y de una forma segura pásate 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 Pásate